Ante el despunte de inseguridad en el municipio de Cozingo y las consecuencias negativas en el turismo de esa zona, las autoridades municipales han solicitado el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia del Estado para establecer operativos que contribuyan a la disminución de esa problemática. El alcalde de ese municipio, Héctor Alvarez Cruz, dio a conocer que en los últimos días se han desatado una ola de robos y violencia. El sector turístico es el que más ha sido afectado por estas situaciones de robos y asaltos.